Del 22 al 30 de enero vuelve a Tierra Santa la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, tras el parón de 2021 a causa de la pandemia. Es al mismo tiempo una expresión de las relaciones fraternas que ya existen y una ayuda, una herramienta para promover relaciones aún más fraternas y amistosas entre los líderes de las iglesias. En el último año ha habido acontecimientos alentadores para el camino ecuménico en Tierra Santa, empezando por el viaje del Papa a Chipre y Grecia, con encuentros fraternales con los patriarcas y obispos ortodoxos. También el camino sinodal iniciado a nivel local puede mostrar el rostro, quizá menos conocido, pero más real del ecumenismo. Es un hecho que hay vínculos más fuertes entre los fieles que entre los sacerdotes, y que los fieles aquí en Tierra Santa, en cierto sentido, están más adelantados en las relaciones ecuménicas, sintiéndose pertenecientes a una sola comunidad. Creo que los sacerdotes podemos aprender algo de este sentido de pertenencia de nuestros fieles. Las orientaciones para la pastoral ecuménica, publicadas recientemente por los obispos católicos de Tierra Santa, van en esta dirección. Por primera vez tenemos un documento común de la Iglesia local sobre cómo pretendemos vivir esta realidad de nuestros fieles que pasan de una confesión a otra. Este es el caso de los matrimonios mixtos, donde la práctica prevé que la mujer se una a la Iglesia de su marido, pero también la administración de los sacramentos. Y aquí también los principios son que debemos siempre animar a las personas a participar en la vida sacramental de su propia Iglesia, pero al mismo tiempo, si vienen a nosotros por una necesidad espiritual, no podemos negársela, siempre respetando su pertenencia confesional. La Iglesia de Jerusalén, que reúne en sí misma todas las tradiciones religiosas, tiene una tarea profética para toda la Iglesia, en el camino hacia la unidad de los cristianos. Si conseguimos hacer algo para superar estas divisiones aquí, esto también puede ser significativo para la Iglesia universal y creo que esto es parte de la vocación de la Iglesia de Jerusalén. ¡Gracias!